Sosa, Sosa que va, buscaba con Pablo Casado y la domina el 10, tira y un rebote y sale jugando para el mate, el número 6 es Ventoso, mete el pelotazo, pica llega a poder del arquero Nacho González, apuraba a Freddy Vera y toma la pelota del arquero defensor de Camaceres, 39 minutos del primer tiempo y pocas emociones, Ricardo Y es cierto Gabriel lo que decías anteriormente, dale la impresión de que Camaceres dispone más del control de la pelota en la zona de medio campo claro, porque tiene hombres que tienen buena calidad en el aspecto técnico como Chiapeta, el ruso de Aponte, también Quillutay, Casado, Brondo, Alfonso Ayala pero falla en el sector ofensivo, en el área de Argentino de Quilmes allí se imponen las torres de Argentino de Quilmes, le falta poder en ese sector del campo de juego a Camaceres Daquito del ruso de Aponte, viene para Quillutay, ahí va el 5, remató Quillutay, golazo gol, gol, golazo de defensor de Camaceres, pero como le pegaste Mariano Quillutay la dejó colgada del ángulo superior izquierdo de Gagliardi en 40 minutos del primer tiempo, le gana defensor de Camaceres 1 a 0 a Argentino de Quilmes un verdadero golazo por parte del ex hombre de defensa y justicia Mariano Quillutay tomó la pelota en 3 cuartos de juego, observó a sus compañeros, lo vio marcado a todos decidió un remate al arco, bombeado por encima del arquero con una calidad realmente extraordinaria, una pelota suspendida que se metió en el ángulo superior izquierdo de Guillermo Gagliardi para poner el 1 a 0 se alcanzó a volar y a sacar esa pelota magníficamente puesta por Alfonso Ayala y le va a pegar precisamente Alfonso Ayala, ahí viene el centro, arriba un cabezazo, la pelea casual le queda para Bruno, un rebote rechaza a la gente de Argentina de Quilmes viene buscando Mendoza para el rojo la jugaron para Alfonso Ayala y se viene el ratón mete el envío hacia el área, viene llegando Marcelo Chapeta el cabezazo, gool gool defensor de Cambaceres a las 9 minutos y medio de cabeza Marcelo Chapeta, lejos del alcance de Gagliardi ahora defensor de Cambaceres le gana 2 a 0, Argentina de Quilmes bueno y habrá que acostumbrarse a los goles de Marcelo Chapeta el goleador de Cambaceres en este campeonato el centro que llegó desde el sector derecho cuando Osvaldo Bruno estaba caído dentro del área parecía que el juez iba a suspender las acciones pero no, dejó seguir una jugada más, vino el centro desde la derecha entonces y el cabezazo de Marcelo Chapeta poniendo la pelota en el segundo palo imposible, la tirada del arquero y el 2 a 0 para la tranquilidad de Cambaceres